Este 20 de noviembre, Acción Global por Ayotzinapa. Debes de estar pendiente de lo que va a ocurrir en tu ciudad. Y si sabes que en tu ciudad o en tu pueblo no está pasando mucho para ese día, es hora de que tú organizes, de que tú te conviertas en el líder de este nuevo país que está naciendo. Este 20 de noviembre, en todas las ciudades, y estamos llamando también a todo el mundo, a que se integre en una gran movilización para exigir la presentación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que fueron desaparecidos. Pero también quisiéramos que aparecieran los 100 que en Allende, Coahuila, también desaparecieron. Y también queremos 300, de hecho, 300, me estoy recordando que son 300. Pero también queremos a los que desaparecieron en Amatlán de los Reyes, 19, y en Atoyac. Y también a toda la gente que, pues, de pronto encuentran ya muerta en tantas fosas, pues queremos saber quiénes son, por qué los mataron, por qué no hubo juicios, quién los asesinó, por qué están en esas fosas. ¿Quién sabía que estaban en esas fosas ahí? ¿Y por qué no decían nada? Queremos saberlo, porque no son objetos, no son animales, no son estadísticas, son personas que no sabían dónde estaban y que aparecieron en las fosas. Todo México parece que es una fosa, pero es hora de que cada uno de estos sujetos que ha aparecido, sepamos de dónde viene, quiénes son y qué historia hay detrás. Entonces, porque yo sí quiero comentarles hoy que parecería como muy fácil decir qué importa que sigan matando gente o desapareciéndola, pero quiero que se echen un viaje a ustedes mismos hacia adentro. Recuerden cuando eran niños, cuando eran adolescentes, cuando iban a la escuela, acuérdense de sus abuelas. Recuerden a sus hijos, a sus sobrinos, a sus mascotas, los paisajes que han visto. Eso también lo vivían los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y los más de 23 mil desaparecidos de todo México. Son historias, esperanzas de vida. ¿Cómo es que tenemos la posibilidad de pronto en este país de creer que eso no vale nada y que no significa nada? ¿Qué es más importante que no haya tráfico? Son personas como nosotros, con nombre y apellido, con dignidad, que fueron sustraídas de su entorno para ser asesinados de una manera asquerosa, porque quizás se rebelaron para no ser esclavos en los campos que se tienen en quién sabe dónde, haciendo trabajos asquerosos. Gente que a lo mejor se resistió a un asalto, gente que resistió a ser una prostituta o un prostituto, gente que no quiso ser un dealer. Esa gente es la que está ahí asesinada. Yo creo que tienen bastante valor y muchos de ellos seguramente no podemos decir qué actos de heroísmo hicieron en defensa de su vida en el momento que fueron secuestrados. Son mártires ahora, pero ahí están. Son seres humanos. ¿Y quién se cree superior para poder decidir sobre otro? Sobre si está vivo o muerto. Eso es lo que no se vale. Y no se vale además que justifiquemos que haya policías o soldados que con la mano en la cintura violan los tratados internacionales y la propia constitución, que dice que tenemos derecho a un juicio justo. Eso a muchos se los quitaron. ¿Por qué? ¿Por decir que eran gente que se dedicaba a hacer actos criminales? ¿Quién es entonces el peor criminal? ¿El que asesina o el que ha sido asesinado con justificación? No. Eso ya no es posible. Desde aquí llamamos a toda la comunidad internacional. Ayúdennos. Porque parece que a veces los mexicanos no podemos solos. Necesitamos su ayuda. Necesitamos que nos echen la mano. Necesitamos que nos tiendan una mano. En toda América Latina. En España. En Europa. En todos lados. Ayúdennos. A todos los mexicanos que viven fuera de México. No nos dejen solos. Esa es una batalla decisiva para el futuro de nuestro país. 20 de noviembre. En todo el mundo. Acción Global por Ayotzinapa. Porque vivos se los llevaron. Vivos los queremos.